¡Gracias por ver el video! 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 Se ha machacado trabajando para poder ganar la Champions con el Real Madrid en su casa. El mejor anfitrión que podía tener la 12ª por el Estadio Nacional de Anález, pasaba en el expreso de cambio de Champions con el Real Madrid. ¡Gol! 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 Cuán te desea para la Junta de Nuestro Diez, su segunda Champions dejando su clase y su serioticado partido. ¡Otro de los grandes pertenecidos del sueño! ¡Vamos! Diseña el espacio en una dimensión desconocida y su obra de arte en semifinales, para salir de donde no se podía, ha pasado de formar parte de la mitología del fútbol y de nuestra historia, Aldo Márcio Núñez de Cierreí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 el mejor equipo del mundo, discreción y confundencia al mismo nivel, para ser un jugador en nuestra defensa y una pesadilla en el juego a ello para los animales, 24 años y tres copas de Europa, ¡que lo puede creer! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Un segundo del Real Madrid, uno de nuestros capitanes, con orgullo del madridismo, y la guarda de nuestra defensa en la década que lleva vestiendo nuestra camiseta. ¡Quieres ver el Real Madrid! ¡Cuidado! ¡Quieres ver el Real Madrid! 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 Sus lámimas en semifinales, que llevaban la rabia y la fuerza que le harían con más justo el tiempo para jugar la final de la Champions. Por uno de nuestra rempera y todo el futuro por delante, para uno de los mejores defensas del mundo, ¡DANIL! ¡LAHDiiiii! ¡LA edificia! ¡LABRE! 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 ¡APPLED! de la unidad se puede ser muy grande. Trabajo y constancia para defender nuestra portería, Julio Taylor. Estamos disfrutando lo mejor de una leyenda de estos 115 años de historia del Real Madrid. Con todos vosotros, camino de su quinto balón número uno, el mejor, 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 el mejor. ¡Gracias! 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 El mejor, 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 el mejor. Llegó siendo un niño y llevamos feliz un grato de su fantasía. ¡Gracias! Una década, hombre, un regalo muy especial para todo el modelismo. ¡Ahora! ¡Y es el segundo lugar a la vida! ¡Qué es! ¡AMOS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!